Bueno, siguiendo con los ejercicios de fingerstyle que veníamos haciendo vamos a ir trabajando con la proyección de acordes, sencilla una proyección de acordes básicas de reggaetón 2, 6, 1, 5 el grado 2 reemplaza al grado 4 que es un fa mayor y tiene cejilla entonces para uno usar cejilla, para evitar el uso de la cejilla y no cansarnos tanto hacemos el acorde relativo menor que es re menor entonces vamos a trabajar con los acordes la menor, re menor, do mayor y sol mayor recuerden siempre antes de seguir avanzando con los ejercicios de haber practicado los ejercicios de técnica de mano izquierda, mano derecha que están en mi canal si es que aún no tienen en claro la técnica si ya tienen en claro la técnica salteamos esos videos, pasamos directamente a este bueno, primero voy a mostrar cómo queda el ejercicio y después lo vamos a ir estudiando lentamente bueno, los acordes que hice, como les decía la menor, re menor, do mayor, sol mayor siempre armemos los acordes completos por más que no toquemos todas las notas de los acordes es importante para fingerstyle, para ir adquiriendo la práctica armar los acordes completos y trabajar sobre ellos después, bueno, para ir buscando mayor comodidad vamos a ir sacando algunas notas de acordes que no usemos pero ya queda la estructura armada para que se den cuenta qué notas hacemos sobre cada uno de ellos bueno, ¿cómo sería el ejercicio? haciéndolo lentamente recordar trabajar pulgar para las bordonas es decir, sexta, quinta y cuarta y los otros dedos anular medio índice para primera, segunda y tercera cuerda o para segunda, tercera y cuarta ¿sí? entonces, haciéndolo lentamente tenemos apoyamos, armamos el acorde primero armamos, después tocamos armamos, la menor pulgar anular medio índice anular medio junta en simultáneo pulgar y anular y medio, perdón pulgar y medio cuarta y segunda apoyando el dedo cuatro ahí en re y primera cuerda con anular de nuevo anular medio índice anular medio juntas de nuevo bien, pasamos al re menor tocamos en cuarta cuerda ¿sí? recuerda acá el re menor hacerlo con el dedo cuatro ahí ¿sí? apoyamos el dedo cuatro no hagan con dedo tres porque ahí no dejamos liberado ningún dedo para apoyar en los bajos no podemos usar el dedo cuatro después para apoyar en los bajos entonces usamos el dedo cuatro acá en re en cuarta cuerda y dejamos libre dejamos completamente libre ¿sí? el dedo tres para apoyar en los bajos de la que corresponda al acorde ¿sí? entonces tocamos cuarta anular medio índice anular medio simultáneo con quinta y primera al aire ¿sí? soltamos acá el dedo uno lo soltamos tocamos en simultáneo quinta y primera y bajamos el dedo uno ¿sí? fíjense que hago anular y medio o puede ser medio e índice pero queda más cómodo anular y medio o anular e índice ¿sí? pero yo prefiero usar anular y medio ¿sí? de nuevo una vez más bueno pasamos a do mayor sería lo mismo ¿sí? pero vamos a jugar acá con el dedo cuatro para apoyar en el re esto ya sería respecto a do una novena ¿sí? este re o una segunda do re una segunda o una novena ¿sí? vamos a ir jugando ahí con la novena del acorde apoyando ahí con el dedo cuatro entonces hacemos pulgar anular medio índice anular medio bajamos el dedo cuatro y juntas en simultáneo pulgar y anular o podríamos hacerlo ahí yo lo hago así en la sexta cuerda ¿sí? junto en simultáneo sexta y segunda y anular en primera y ahí pasamos al acorde sol mayor y acá lo que vamos a hacer es trabajar en segunda, tercera y cuarta ¿sí? entonces pulgar anular medio índice anular medio y ahí tocamos con la quinta cuerda en simultáneo y bajamos el dedo cuatro de nuevo lentamente una vez más una vez más bueno entonces ahí una vez más repasando bueno espero que se haya entendido la explicación de este ejercicio repito lo mismo que dije en videos anteriores háganlo lentamente sin perder la paciencia y una vez que lo tengan bien practicado siempre priorizando ejecución ante velocidad recién ahí van incorporando el metrónomo estudien con metrónomo por favor se los pido estudien con metrónomo después se van a arrepentir cuando estén avanzados y encuentren falencia en la parte rítmica porque justamente no han trabajado con metrónomo y tienen que acostumbrarse el oído se va acostumbrando solo después a marcar bien los tiempos entonces lentamente enfocándose en la ejecución limpia de los sonidos y después vamos a ir logrando velocidad a poquito con el metrónomo arranquen con un metrónomo de 60 o incluso de 50 bien lento y después van aumentando la velocidad a medida que van ganando la práctica si bueno esto sería todo por ahora nos vemos en el próximo video agregando cada vez más notas a estos acordes